Hice un trance, en mi pasado, una razón, para quererme, para olvidarme Pides que se te olvide, pides olvido, se te conviene No llenes con el sol, no te quieres Pides que te olvide, te conviene, no te olvide La vida misma sin morir, eso es cariño de lo que hay en ti. La vida misma sin morir, eso es cariño de lo que hay en ti. La vida misma sin morir, eso es cariño de lo que hay en ti. La vida misma sin morir, eso es cariño de lo que hay en ti. La vida misma sin morir, eso es cariño de lo que hay en ti. Amorcito corazón, no tengo sensación de un beso. Amorcito corazón, no tengo sensación de un beso. No tengo sensación de un beso. Amorcito corazón, no tengo sensación de un beso. Amorcito corazón, no tengo sensación de un beso. Te quiero ver en el beso. Amorcito corazón, no tengo sensación de un beso. Amorcito corazón, no tengo sensación de un beso. Amorcito corazón, no tengo sensación de un beso.